¿Tú eres más de dulce o de salado? Acabo de conocer a un ángel. El cómico Tom Papa recorre Estados Unidos para descubrir los productos estrella de las mejores panaderías y pastelerías. ¡Esa es la chispa de la vida! Se te hará la boca agua. ¡Madre mía! Recién horneado. Los fines de semana en Canal Cocina. La comida nos une.